Es una plaza que fue entregada tal cual las entrega el Instituto Provincial de la Vivienda y nosotros lo que hicimos fue mejorarla, parquizarla, colocarle juegos, mejorar la iluminación. ...del barrio en su totalidad para que, bueno, las familias de este lugar puedan pasar una Navidad mucho mejor, pero sobre todo es el mejor regalo que tienen porque mañana este barrio está cumpliendo un año más de vida, ¿no? Así que, bueno, muy contentos de que ellos puedan vivir un poquito mejor.